Poco a poco, nuestro primer maestro en el Adviento, es decir, el profeta Isaías, nos va educando, educando en las promesas de Dios y educando en cómo hay que prepararse para recibir esas promesas. Veíamos en el texto de ayer, capítulo 25 de Isaías, la abundancia de lo que Dios quiere hacer por nosotros, nada menos que retirar los males y traer sus bienes. Eso es lo que Dios quiere hacer. Pero, ¿cómo tenemos que prepararnos nosotros para que eso suceda? Ahí es donde entran las lecturas de hoy. El capítulo 26 del mismo profeta Isaías, nos habla de un pueblo justo que observa la lealtad, un pueblo que ha puesto toda su confianza en el Señor. Ese es el pueblo que va a recibir semejantes bienes. Ese es el pueblo que se va a saciar de los bienes del Señor. Y luego, en el texto del Evangelio, tomado de San Mateo, capítulo 7, encontramos que Jesús dice que no basta con decir Señor, Señor, sino que hay que hacer la voluntad del Padre Celestial. Hay que hacer la voluntad de Dios. Una vez más, destaquémoslo. Es la primera lectura, es Isaías el que marca la parada. Es un gran maestro y la Iglesia no quiere perder la esencia, el núcleo, la nuez de su enseñanza. El pueblo tiene que prepararse para recibir los bienes de Dios. Dios, en varias ocasiones, me ha gustado hacer la comparación con lo que sucede entre el hambre y el alimento. Dios trae un alimento nuevo, pero ese alimento nuevo, nutritivo, delicioso, sólo será apreciado y sólo será recibido por aquellos que tengan hambre de Él. Entonces, pensemos en lo que puede suceder, por ejemplo, con una mamá y el hijo. A veces el niño, si es pequeño sobre todo, lo único que quiere comer es dulces, golosinas. Y la mamá quiere darle un alimento mejor. Está bien que coma algún dulce, pero la mamá quiere darle algo más sustancioso. Quiere darle, como se dice, comida de sal. Pero si el niño está repleto de sus dulces, no va a querer comida de sal. Es necesario que tenga hambre, hambre de esa comida de sal. Y cuando el niño tiene hambre y se le sirve, por ejemplo, esa sopa o se le sirve ese filete de carne, entonces, su paladar lo degusta y su cuerpo lo recibe con gratitud. Pero es porque ya tiene hambre de ese alimento. Es decir, se ha preparado. El Adviento es maravilloso, pero el Adviento no es sólo oír historias sobre lo que Dios puede hacer. El Adviento es comprender que también nosotros nos ponemos en camino. Acuérdate lo del hijo pródigo. Se puso en camino. El papá también caminó. Y entonces se abrazaron cerca de la puerta de esa casa. Que Dios el Señor nos regale un santo Adviento para que podamos apreciar sus bienes, para que nos sepan delicioso y podamos nutrirnos de su generoso amor.